En el centro oeste de Caracas, Venezuela, en un triángulo de menos de un kilómetro en que confluyen tres avenidas, se localizan los principales templos de las religiones monoteístas. En la parte más al este del triángulo se ubica la Sinagoga de Maripérez, la más antigua de Caracas. Al extremo oeste del triángulo se encuentran la Mezquita y la Iglesia Maronita, separadas simplemente por el ancho de la calle. Pese a las conocidas diferencias de enfoque de cada una de las religiones, sus ritos transcurren con la mayor normalidad y de una manera tan sosegada que apenas los peatones se enteran de sus respectivas actividades. Al oeste destaca la Mezquita Ibrahim al Ibrahim. Se comenzó a construir en 1989 bajo la dirección del arquitecto Sujair Fayez. Su minarete posee una altura de 113 metros, siendo el más alto de Latinoamérica. Frente a la Mezquita se ubica la entrada a la Iglesia Maronita, que ha conservado las tradiciones de las primitivas comunidades cristianas de Jerusalén y Antioquía. Los maronitas no son una secta ni una religión misteriosa, son un pueblo católico de origen definido, una comunidad particular dentro de la Iglesia. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera Corresponsal, Notimex.